hola amigos que tal como están muy buenas tardes a todos y pues aquí nos encontramos nuevamente con otro vídeo esperamos que diosito los tenga bien de salud y nosotros por acá nos encontramos ya a disfrutar un almuerzo así es amigos pues por acá vamos a mostrarles lo que es unos pepinos dulces miren para que no mal que están un poco suyo vamos como ustedes saben eso se cortan de la tierrita va entonces pues están algo suyo pero con una lavadita y agitidos que ricos y entonces miren por acá tenemos unos pepinos estos están bastante grandes pero igual pues no todos serán grandes va porque no vamos a esperar sólo grandes y pequeños así como estos miren tan chiquititos y también maduritos miren amigos está bien en sazón ya para semillas no sólo para semillas para comer también entonces los vamos a ir sacando por acá para que ustedes vean pues hay que irlos a lavar porque como ahí va el desagüe de la pila y están entre los puros húmedos sí lo que nosotros cosechamos hay algo de frijolito pepinitos vean entonces ahí está pues mira miren qué calidad hay pequeños y hay grandes no les vamos a decir de que sólo pequeños o sólo grandes no miren este está pequeñón pero al igual manera pues es pepino con leo gajuan grande y pequeño hay que cortarlo leo no sólo grandes ni sólo pequeños ese amarillo de una mano todo se come este sí con el grado de la carne ahí está miren y todavía seguimos mostrándoles por acá pues todo lo que es hoy vamos a sacar semillas ajá vamos a sacar semillas porque ya vienen unos sazones ya cortamos varios y entonces no hace que se pierda la semilla y todo miren amigos qué calidad de pepino miren se va llenando miren que hay otro chiquitín 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 todos los personajes se pelan se manchan vaya ya como llega esa gallinera sí entonces miren ya tenemos más ay dios mío se dio gripe si así es entonces si miren aquí tenemos más miren ya se llenó el canasto con este dos grandes en la mano ya el canasto ya sí y el otro ese está bien maduro ya se van a sacar semillas ajá yo digo que sí miren que calidad de pepino pues 100% cosechados acá en casa verdad sí así es amigos entonces esta es una bendición qué chulada y el canasto se va a tumbar porque todavía no son los tres ah qué bueno miren amigos qué lujo miren qué bueno así es miren amigos bueno entonces miren es una bendición se llenó ni los conté no pues pero la verdad es que aquí hay aproximadamente no sabes 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 como 18 unos 20 tantos sí por allá sí como 18 pepino miren sí 18 pues entonces de acá vamos a sacar una buena ensalada ya ahorita aquí estaba haciendo yo pero un poquito de chile miren sí pues ahí está ahí tengo un poco de jugo ajá para hacer el chile ya tiene unas rodajitas pero a nosotros nos gusta mucho lo que es el caldito de chile le decimos nosotros y entonces por acá tengo unos acá tenía los chiles ve para picarlos sí a mí me gusta hacerlos con tomate sí así es es de chile chocolate ajá ajá la verdad que me regalaron un poco de chile chocolate va sí y pues lo estamos comiendo y aquí están los tomatillos ve porque a mí me gusta echarle tomate y cebolla al chile sí al chile al chile bueno entonces estos ya no caben acá los vamos a echar en otro porque si no se nos puede caer sí es cierto mire chicos esos dos hay que hacer en el instalado esto ve este y este este hay que sacarle la pepita ajá ahí está miren si no ahí se nos van a caer entonces ahora sí este quedó lleno tiene grandes y tiene pequeños sí y aquí está este todavía solo aquí hay cinco miren este canal qué lujo ajá miren pues amigos entonces es una bendición y pues gracias a dios pues como dices dicho que es un pedacito de terreno pero ahí sí se cosechan que sí un par de matitas sí como esas matas no son grandes sí y como les diciéndonos la vez pasada está el bejujo debajo de la pila y va al agua de la pila va al agua y va por todo tiene humedad bajo de la pila si vio en tal lavadero se van hay humedad y como este pepino se da en la sombra sí es cierto ese se da en la sombra y la cosa es de que haya humedad ajá para este lado todavía quedaron unos verdes ya estos pequeñitos es donde no les entra mucho el sol cabal así es ya nos hace amplio el chiquito aquí quedaron unos verdecitos sí ajá ahí está y pues el chico se fue a traer una sopita una sopita madre ajá bueno amigo entonces ahí está pues miren ahora bueno también vamos a ajá no la voy a ayudar por aquí está Francisco miren también vamos a ajá andaba en la tienda pero ya vi sí pues también vamos a preparar un delicioso guiso miren de un caldito de equiletes sí así es ajá esto es muy saludable ya que gracias a Dios tenemos unas matas por acá en la casa también y no las habíamos cortado y están bien desarrolladas sí así es porque en la humedad pues se da todo verdad y estábamos viendo ahí de que la vez pasada las dejamos y hace se propaga ajá así se propaga cuando uno nos deja se propaga sí se cayó la bolsita eh ah sí así es bueno entonces hoy ya no salió para el caldo miren ya no salió un manojito para el caldito eh sí y esas que es verano en el invierno primero Dios va a haber más hasta bleu sí hay que ir a buscar por ahí ay el bleu se sazonó verdad se sazonó ajá como no lo cortamos como este la hay que guardar la semilla para ver y se miran las hembras que hay ahí entre esa platanera se miran montarral ajá como está debajo de las matas de banano ajá y como ahí está el frijol también el frijol sí lo tapa ajá lo tapa como el frijol se va para arriba no se llama si vamos a sembrar allá de mi hermana ajá para acá en la mera esquina no están en esa casita donde dicen que hay patojalito está bueno de regar ahí semillas de chipilín ah calidad va semillas de chipilín vamos a hablar con ellos si nos dan para las dos mil para sembrar ese pedazo lo vamos a componer bien hay que sembrar porque hoy vamos a ir en la tarde a ver que dicen y entonces y vamos a porque día a día es la tortillita y si uno está caro el maíz está caro el maíz y estar comprando maíz y sembrarle ahí chipilín cada 15, cada 8 compra uno maíz quiere ganas sembrarle chipilín en esa esquina y sembrarle y tirar semillas de bleu ah sí ah se viene bueno ajá como en enviarlo ella no necesita que haya agua ahí así como ahí va ahí sí porque día a día botamos agua pero ya en invierno se sembran mil paquinos más nos quedan más cerca para ir a ver ya nos dieron un pedazo por ahí solo vamos a ir a rematar hoy primero dios y como está el asunto si cambio por compuesta del cerco el arrendamiento o nos van a cobrar renta si hay que ir a ver más que todo nos ofrecieron un un potrerito un poco de tierra para sembrar no es mucho pero bien siquiera para el gasto para el gasto como dijo un amigo que si unas 300 matas yo pensé que 3 3 tareas o 3 manzanas 300 matas 300 matas un pedacitivo ah pero para los elotes si más me deja el pájaro sin nada sembrar un pedacitivo como te acercas la caja lo cuidan eso sí pero si sembras un pedacitivo o dejas unas tus 20 30 matas o el pájaro le abre y por eso te decía yo que a ellos tíos hay que sacarle la semilla mira sembran las 3 matitas ya porque a ellos tíos luego da si sembramos mil pa media vez le dan a uno la tierra para sembrar mil pa puede sembrar lo que uno quiera y como ahí mi sobrino pues como dice él va quiero hablar con mi tío dijo y él dijo que nos lo va a dar pues para sembrar está bueno gracias a dios si se siembran unas 4 matitas de ayote cabal para quemar así es amigo pues hoy vamos a comer un caldazo de hierba mora hierba mora eh y un picante porque esta sopita le da bastante sabor si ya tenemos rato de no comer como 4 o 5 días de no comer hierba si una manita chistosa si ahí esta dentro viendo su calicatura asi es calicatura esta viendo ya la aguita ya esta en el juego mira esta es la aguita ya esta hirviendo esta hirviendo el juego esta hirviendo el agua esta hirviendo el agua ya esta hirviendo el juego ya asi es si se me olvido echarle la sopita si asi es amigo pues ya desde anticipadamente pues todos los que tengan pues facilidades y y puedan comer pues gracias a dios a disfrutar las tortas de semana santa ya a disfrutar ya el pescadito seco forradito con frijolito blanco porque ya estamos ya en semana santa por por cuenta ya ya el reloj pues ya esta semana que viene ya el reloj pues ustedes bien saben de que ya se vale comer curtido como llaman ese picadito de repollo con remolacha y todo eso curtido ese curtido si como la señora estaba dando un uniforme que tiene que pagar y mucha gente no se van a gastar el dinero para irse a la playa en zona santa si y mucha gente pues muchos seres humanos se dirigen a las playas a pasear a echar de campo a bañarse que dios los bendiga y que dios los acompañe desde anticipadamente que dios siempre mire por estas personas por los niños tengan mucho cuidado con los niños si van a la playa amigos porque es muy profundo y entonces es muy alegre pero hay que tener cuidado con los niños hay que cuidarlos si si así es amigos entonces les vamos a dejar el video por acá y a disfrutar el pescadito seco y feliz semana santa ya anticipadamente se me cuidan adiós bueno así es amigos bendiciones para todos esperamos de que les guste el video como es que nosotros pues la pasamos acá verdad bueno pues miren a echar un caldito de hierba amora ahorita lo vamos a ir a lavar y luego pues lo vamos a si así es bueno adiós amigos Gracias por ver el video